Que tal la pasión por las motos, el día de hoy les traigo otro video que a solicitud de muchos me han orillado a hacerlo o más motivado a hacerlo que es el intercomunicadores, esos aparatitos que metemos adentro de los cascos para poder recibir llamadas o hablar con nuestra pareja que en el caso que usamos muchos, que viene siendo estos, estos intercomunicadores, por aquí más o menos les voy a poner una fotografía de cuáles son Les voy a hablar, antes de decirles cómo se conectan entre sí, voy a platicarles un poco de mi experiencia con ellos que es, yo los compré con la intención de poder estar platicando con mi esposa porque a la hora de hacer las salidas es muy complicado escucharla por el ruido de la moto, entonces lo que optamos es comprarlos para poder estar platicando entre nosotros mismos son buenos, hay dudas, hay muchas dudas por el costo, a mi me costaban alrededor de 800, 900 pesos en Mercado Libre yo creo que por aquí, por este lado les voy a estar dejando el link o la descripción llevo ya algunos meses con ellos, me han funcionado bastante bien, lo único malo que les he notado es que en modo intercomunicador, después de 90 kilómetros por hora, es muy bajito el sonido hemos notado, hemos notado mi esposa y yo que a la hora de estar hablando, me escucha a veces poco, a veces cortado pero es más que nada por el aire, estos intercomunicadores vienen con este micrófono entonces a la hora que estamos hablando, pues pega, más que nada en mi caso, cuando voy al frente pega el aire, si alcanzas a escuchar el aire, se escucha la interferencia yo a mi esposa la escucho bastante bien, bastante claro, ya que ella está atrás de mí, no le va pegando el aire se lo voy tapando, entonces por ese lado no hemos visto ningún problema en llamadas, si se escucha bastante, bastante bien, la verdad que sí entonces también ahí no hay ningún problema al respecto, pero el único detalle que les he encontrado es eso que en modo intercomunicador, entre casco y casco, batalla uno para escuchar más que nada la persona que va atrás el que va adelante, pues se escuche perfectamente, hemos optado por aislarnos un poquito más del ruido pero tienes que gritar, tienes que hablar un poquito más fuerte para que realmente te escuche la otra persona pero de ahí afuera no hay ningún problema con esto, son bastante buenos ya me le han tocado varias mojadas, dos, tres mojadas fuertecitas, entonces son resistentes al agua tienen un rango efectivo, según la descripción, en el paquet, de tres, cuatro kilómetros en una rodada no los usas más de un kilómetro y medio, por así decirlo, cuando mucho entonces por ese lado no creo que tengan ningún problema al respecto este, es muy fácil de instalar, realmente no es muy complicado lleva este arnés de aquí lleva con unos tornillos y este se quita sale hacia arriba y se quita, para ponerlo a cargar, ahí tiene sus cargadores y para poder instalar simplemente de arriba hacia abajo y por dentro tiene unas orejeras que tienes que quitar todas las puntas de lo que es el casco para poder instalarlos, vienen con unas pegatinas, unos velcros y los talas en las orejeras y bastante bien, por ese lado no hay ningún problema y pues bueno, les voy a enseñar como se conectan entre sí, los voy a quitar los voy a poner más corto para poderlo grabar y enseguida les enseño que les parece que tal, pues listo ya estamos aquí estos son los intercomunicadores los voy a mostrar de manera muy específica tenemos la primera instancia este botón es el encendido este de aquí es el apagado este es para bajar volumen y este para subir volumen estos botones que vemos aquí que es B, C, D y E son para conectar más intercomunicadores de la manera que se enlaza aquí puedes enlazar 6 más entonces puedes tener 6 en este y 6 en este en total ya serían 12 la única diferencia es que los comunicadores que se enlacen a este no pueden ser los mismos que se enlacen a este porque sería cruzar líneas pero estos dos entre sí si se pueden interconectar que es lo que vamos a hacer en este momento primero que nada hay que encenderlos y para encenderlos se tiene que presionar este botón que trae el signo de la moto para poderlos encender ahí están encendidos ahora para interconectarlos entre sí basta con dejar presionados ambos intercomunicadores hasta que se empiece a parpear unas luces de colores ahí se están buscando entre sí solo van a empezar a interconectarse hasta que se encuentren hasta que conecten o parpadeen en el mismo color vamos a darles otra vez vamos a buscar ahí está listo van a parpear al mismo tiempo ahí ya están interconectados ahí ya se mandan señal entre ellos para conectar otros dispositivos es exactamente el mismo proceso solamente que en lugar de presionar este tendríamos que presionar el siguiente botón y es exactamente el mismo proceso para conectar el teléfono está fácil como en el teléfono poner bluetooth y presionar este este botón y es exactamente el mismo proceso se deja presionado y en el teléfono va a empezar a aparecer una vez que aparezca les va a aparecer como o en este caso como v6 pro así les va a aparecer y ya pueden escuchar música ya pueden recibir llamadas entonces se fijan es bastante sencillo para apagar el dispositivo presionan este ah ojo cuando reciban una llamada no presionen este botón que se escucha absurdo pero realmente así es si presionan este botón lo único que van a hacer es colgar o cancelar la llamada para responder la llamada es este botón para apagar si van en la moto por ejemplo y quieren hacer una llamada al último usuario que marcaron o recibió presionan este una vez y ya se hace la llamada y este es para colgarla colgar la llamada cuesta un poquito a la hora que hace la moto cuesta un poquito acostumbrarse a los botones pero una vez que le agarras lo de rollo es bastante sencillo no hay ningún problema y ya para apagarlo pues simplemente el botón pequeño que está aquí dejarlo presionado hasta que apaguen por completo y es todo es algo realmente muy muy sencillo de sincronizar la verdad si se los recomiendo son bastante útiles para cuando vamos en la motocicleta para tanto solos acompañados es sin duda una herramienta que deben de contar con ella ¿sale? pues ya está es todo por hoy si tienen dudas comentarios háganmelo saber si quieren que les enseñe comente con comentar más solo pongan en la caja de comentarios o en facebook también pongan los seguidos en la lista y con gusto aclaramos todas las dudas ¿sale? ánimo banda nos vemos en la carretera saludos y a en la a a y a a a a Gracias por ver el video.